Saludos, muy buenas tardes. Aún nos encontramos en Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos, específicamente acá en el Capitolio, donde el congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat, ha organizado por cinco años consecutivos dominicanos en el Capitolio. Desde el lunes se han venido realizando una serie de jornadas educativas de capacitación, dando a conocer dónde estamos los dominicanos en estos momentos, cuáles son los desafíos y cuáles son las actividades y metas que tenemos que lograr. Para ello, aquí se contó con la presencia de dominicanos líderes que van de costa a costa, quienes han participado y aquí se ha presentado el liderazgo real de los dominicanos. Este año se identifica esta jornada como los dominicanos bateando con las bases llenas para reconocer el legado de Juan Marichal y Pedro Martínez, quienes son miembros del Salón de la Fama de Copestown. Aquí se han presentado una serie de documentos de datos que realmente indican cómo están los dominicanos parados en el día de hoy. Esta es la sede del gobierno federal, la comunidad tiene todo el derecho de acudir aquí con sus quejas, sus recomendaciones, su perspectiva en lo que está sucediendo en las comunidades y que ellos creen que deben mejorar las situaciones en cada una de las municipalidades y estados del país. Honestamente, es una experiencia, hay que venir aquí porque nuestro congresista Adriano Espaillat es una forma de unificar a los dominicanos que viven aquí y muchos congresistas de República Dominicana sintieron aquí muchas personalidades. Son más de dos millones y medio de dominicanos que nosotros tenemos que prestarles la debida atención y no solo nosotros como poder legislativo, sino que el gobierno en sentido general sabe muy bien que tenemos que dedicarle nuestros mejores esfuerzos a la dominicanidad que vive fuera de nuestras playas. Con esta actividad del congresista Adriano Espaillat se consolida como el único representante acá en el Capitolio dentro de los dominicanos que él representa justamente. Y ha dicho que el gran compromiso y desafío es seguir luchando y defendiendo a la comunidad dominicana y latina. Estoy transmitiendo directamente en el Capitolio Washington DC, capital de los Estados Unidos. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.